Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Dani Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, Jeter. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Te veo con fuerza. Estoy en forma, aquí al lado de un maestro como Sergio Valentín. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Manuel Rodríguez Cortés? Pues muy bien. Sí, señor, eso es. Mira que es famoso Juan Manuel Rodríguez, ¿eh? Me habla todo el mundo de él y todo el mundo bien. De hecho, estoy preocupado. Bueno, es que tengo muchos amigos. ¿Sí? Es que mis enemigos no te van a dirigir ni siquiera a la palabra, porque como saben que eres amigo mío... Directamente ya... Claro. Si me permitís, Jeter, porque luego es verdad que con todos los temas de actualidad que hay, pero... ¿Quieres decir porque luego llega Luis Herrera para hablar de lo del Barça? Es verdad que hay ya una noticia de las 2 y media de la tarde, de última hora, que es otra chapuza más en el deporte internacional. El TAS se ha decantado... Un segundo, explica qué es el TAS. Tribunal de Interpretaje Deportivo se ha resuelto ya sobre el tema de la Almería. Como estaba previsto hoy, ¿no? Como estaba previsto hoy. Y ha resuelto que no resuelve nada. ¿Por qué? Que había esa posibilidad. El martes que viene es cuando se va a empezar... Era la posibilidad más montipitoniana de todas, es decir, la más kafkiana, que decidiera que no decide. Claro. No, no, es de locos, es indignante. Que haya un equipo que puede y lo que arrastra al resto que no sabe lo que tiene que hacer. Te digo una cosa, Jaime. ¿Qué vamos a esperar de un país en el que la política está como está, las instituciones están como están? Pues las instituciones deportivas son un reflejo de las instituciones del resto del país. Es posible. Un desmán. El Almería conocerá el martes que viene con el sábado disputarse la jornada, es decir, 72 horas después, deportivamente en el campo, lo puede lograr o no, pero luego en los despachos... Se lo pueden quitar. O lo pueden retirar. ¿Recuerdas contra quién juega el Almería? El Almería sí juega contra el Valencia. Fíjate que... Bueno, yo creo... Que al Valencia también le afecta relativamente porque no es lo mismo jugar contra un Almería con tres puntos más, con tres puntos menos. ¿Sabéis qué es lo que ha pasado? Que no es excusa, ¿eh? Pero yo creo que antes de descenderle hoy, si le desciende hoy el TAS, cuando le quitan los tres puntos, claro, hay un equipo que lleva el sábado, como el Valencia en este caso, a jugar con un equipo descendido. Entonces yo creo que lo han alargado por eso, aunque luego le den la razón. Pero entonces no pongas la fecha del 20 de mayo. Por eso digo, por eso digo. Porque si la pones, pues te expones a que suceda eso, claro. Pues nada, la semana que viene sabremos si al Valencia, al Almería, perdón, le dan tres puntos más, se lo quitan, se lo dejan de dar. Don Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo sé que no es a ti lo del Almería, aunque también te interesa cómo funcionan las instituciones en España, lo que te preocupa más. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por el entrenador, el portero, el equipo general? Por donde queráis, pero ya me he dicho Juanma, que calma, que el entrenador no habrá noticias hasta dentro de los días. O sea, que es algo que haya cambiado el asunto de... Por cierto, que tengo que corregir una cosa que te dije ayer, que es que Paul Clement se iba. No, Paul Clement no se va, según la información que tengo yo. Es más, él tiene no solamente la oferta que ha salido publicada, sino que tiene ofertas de seis o siete equipos para ser primer entrenador. Pero él, si sigue a Ancelotti como entrenador del Madrid, seguirá como segundo entrenador del Madrid. Y lo que me han dicho es que si se marcha del Madrid Ancelotti, seguirá como segundo entrenador de él. Es decir, que todavía no va a dar el salto como primer entrenador. ¿De dónde salió entonces lo de Jürgen Klopp, que ya lo teníamos... De Radio Deutschland. No, de... Es que esto de las tecnologías... Habéis oído eso de Radio Deutschland, ¿no? Surge, como bien ha dicho Juanma en su comentario en el informativo, de un tuit falso. Eso es. De un fake. Sí. De ahí surge todo. Y luego, don Luis, esto... En fin, a los que son un poquito más jóvenes, Juanma, no te miro a ti. No. Antes era imposible que ocurriera. O sea, antes nadie se hacía eco de un tuit y lo daba como si fuera... Antes no había tuit. Claro, ¿quién ha dicho esto? Y antes cogía alguien el teléfono y dijo, oye, llama a Pepito Pérez a Radio Esta, que no existe. Por eso, quiero... Es de locos, ¿eh? Quiero quitarte un poco el romanticismo de la profesión. Pero trolas e invenciones en fichajes de la prensa deportiva... Bueno, pero eso es bonito. O sea, quieren que, oye, va a venir... O sea, que tiene una... Pero vamos, porque de repente digan, lo han dicho en Radio Compostela. Que no sé qué. Te acuerdas que te dije que no me constaba eso, que no... Pero que era verosímil, porque verdaderamente si deciden que no sigan Chalotti, pues es probable que... Yo sabía que era falso. El lunes, un miembro del cuerpo deportivo del Real Madrid, todavía él no lo habían notificado que no iba a continuar. El lunes por la noche, sí, el lunes por la noche. Y ayer, cuando surge esta noticia, la contestación que me dan a mí es... No hemos decidido qué vamos a hacer con Ancelotti como para haber escogido al que supone le va a suceder y como para haber llegado ya a un acuerdo. Pero ahí también se atiraron un poco el pingüey, porque normalmente, por quien te dijo eso, porque normalmente cuando tú, tú, el club X siempre tiene la obligación de saber, o sea, no decir... Tiene una lista de posibles sucesores, pero de ahí ya tener un acuerdo cerrado... Bueno, y un toquecito y unos mensajeros... Pero entonces estamos en ese debate ahora mismo, dentro de los que mandan en el Madrid, hay el debate de si tiene que continuar Ancelotti o no. Y creo que estaban esperando a escuchar lo que tenías que decir tú. Yo soy partidario de que quede, de que se quede, vamos, una temporada más. O sea, no tengo más claro que el agua. O sea, pesando pros y contras, creo que al final hay más ventajas que desventajas, pero esa es una opinión de un madridista que lo que quiere es un Madrid calmado, o sea, un Madrid que no pierda los nervios. O sea, es una tragedia quedarse en blanco, en términos deportivos sí. Ahora, tampoco el Real Madrid ha hecho una temporada catastrófica y tampoco creo que Ancelotti... Y le han penalizado las lesiones en momentos clave, querido también, ¿no? No se excusa, ya sé que no se excusa, pero cuidado. Eso no, no, porque... Porque hay quien podrá decir que ha habido lesiones porque no ha habido rotaciones o mala gestión de la plantilla. No, hombre, y porque la plantilla se suponía que era una plantilla suficientemente amplia y todos lo hemos dicho. Otra cosa es que el club haya hecho cosas que no termino de entender. Digo el club porque no sé a quién atribuirle la responsabilidad de determinados fichajes. O sea, no sé por qué no se fue Yarra en el mercado de invierno, no sé por qué trajeron a Lucas Silva, no sé por qué hemos mantenido a Kedira en esa situación híbrida. Es decir, no, no, no. Hay cosas un poco raras que no sé a quién atribuírselas, pero... Yo si quieres te las contesto. Pues sí, me encantaría. Kedira no era una opción prioritaria para Ancelotti. De hecho, él pide a Ramírez, el jugador del Chelsea, pero Uriño no lo quería vender. Al final confía en Kedira y este, evidentemente, luego no le ha respondido a la confianza porque se ha borrado esta temporada. Lucas Silva es un fichaje más de la directiva porque si no lo fichaba en el mercado de invierno, luego en verano iba a ser muchísimo más caro. De hecho, no es la opción de Ancelotti. Más caro de lo que nos ha salido no nos puede salir. Pues iba a salir más caro. Pues hemos tirado la basura. ¿Cuánto pagamos por él? Fueron 16, pero ahora no me acuerdo. Yarramendi lo intentaron vender, pero solo tenía una oferta que era la Leti de Bilbao y Yarramendi no se quería marchar. Pero se quiso marchar porque alguien le dijo que se quedara. No, no, no. En este caso, Sergio siempre ha defendido que le intentaron decir, oye, pero si está Jaime Ugarte allí, que te van a animar y todo, que te van a coger con los brazos abiertos. Son los leones. Y dijo que no, que me quiero quedar aquí. Y dijo que no. Me quiero quedar aquí porque tú le ves con ese carácter. Creo que por medio apareció también el presidente de la Real. Eso no tiene nada que ver. Poco menos que suplicándole, por favor, a Florentino que no se le ocurriera traspasar a Yarramendi al Atlético de Bilbao. Yo lo que tengo claro es que si se decide mantenerse a Ancelotti como entrenador, es una opción. Original. Como original. Es una opción original. No sé si he leído hoy en el ASO, en el Marca, que me perdonen, mis amigos, mis muchos amigos de ASO en Marca, pero creo que sería el primer entrenador en el siglo XXI, lo que llamamos el siglo XXI, que seguiría sin haber ganado Liga, Copa o Champions. Bueno, pero alguno tiene que ser primero. Sí, 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 claro. Eso es un tema estadístico. Yo ya lo digo. Yo creo que le veo más ventajas que desventajas, sobre todo porque ahora vas a hacer una apuesta que es que tienes un tipo que está clarísimo y tal, pero... Y además, la segunda parte de lo que quería decir es que, en caso de que no continúe Ancelotti, lo que tiene que venir unido a la llegada del nuevo entrenador es que te limpies a medio vestuario. Porque un vestuario que... Hombre, Jorgen Klopp nos gusta. Sí, pero a mí me parece que está tronado. Mira, yo te digo una cosa. Yo soy bastante conservador y amarrategui. Y también dije, oye, que Mauriño este me parece que está. Y me dijo, Luis, ama lo inevitable. Y estuvimos dos años atifándonos por el amor inevitable. Pero una plantilla que dice, por favor, señor presidente, que continúe el entrenador y le traes a otro, es una plantilla rebotada desde el minuto uno. Y el entrenador tiene que entrar... ¿Y hasta qué punto crees que son sinceros los futbolistas cuando dicen esas cosas? Hombre, hasta el punto que saben que no tienen por qué decirlo, Jaime. Están sinceros como... Siempre quedan bien con el entrenador. Claro, igual que cuando querían echar a Mauriño dijeron, por favor, presidente, eche a este entrenador. Que yo no digo que sea bueno que la plantilla apoye o no apoye al entrenador. Lo que digo es que la plantilla ahora mismo, yo creo que sinceramente, quiere que continúe Ancelotti. Si el presidente coge y dice que queréis que continúe Ancelotti, Ancelotti fuera, tienes que darle al nuevo entrenador la guadaña para que cuando llegue diga, a ver, para que todos entendáis de qué va esto, usted, usted y usted se van fuera. Y tienen que ser de los pesados. No vale con limpiar, a ver, Illa Ramendi, ¿qué dirá? Sí, Lucas Silva. Lucas Silva. Que esos van a salir en cualquiera de los casos. Claro, si es que además hay una consideración en estos trances que nunca hacemos y que me parece pertinente. ¿Cuánto costaría echar a Ancelotti para darle un año de contrato entero que tiene, que debe ser una pasta, para hacer una apuesta insegura? Es que yo creo que también con el dinero de los socios tienes que ser un poco prudente. O sea, si ya te cuesta entender por qué pagas 16 millones de euros por un tío que solo juega dos partidos. Además es que... Bueno, y por Ancelotti, perdona que te interrumpa, por Ancelotti en Madrid pagó dinero. Sí, sí, bueno, bien, pero está bien. Si tú quieres algo, pagas por algo que quieres. Claro, no, pero digo que es más dinero aún. Y luego, pues hombre, Ancelotti llega, le ha dado una Champions al Madrid, cosa que no todo el mundo puede decir. Por ejemplo, el querido Mourinho de Juan Martínez, creo que no ganó ninguno en el Madrid, ¿no? Todavía no. He oído rumores de que... Todavía no. Todavía. Siempre cabe, siempre cabe. Hay que agarrarse a esa esperanza. Pues hombre, en dos años ha tenido una Champions y ha llegado a unas semifinales. O sea, no me parece que como un balance, vía anual, sea un balance para echarlo. Y luego, pues en la Liga, efectivamente, hemos fracasado en el último tercio, ¿no? Porque Ancelotti también ha cubierto una primera parte muy brillante. Y ahí está el récord de partidos ganados consecutivos. Con lo bien que empezamos en la Liga. Etcétera, bueno, pues eso. Ya os lo dije también yo. En cualquier equipo del mundo. Y no veo ese golpe de nerviosismo que daría, ahora no, cambiar por cambiar por cambiar, pero no, cambiar, o sea, tienes que tener claro un objetivo. Yo estoy de acuerdo con Luis, yo creo que sí que se merece. Yo también. A mí me gustan los proyectos a medio o largo plazo. Claro, un poquito a ver y evaluarlo, ¿no? Tiene muchos peligros, muchos peligros. Claro, tienes que tomar una decisión y no sabes nunca, pues, cómo te va a salir el melón, si te va a salir pepino o no. Pero, claro, verdaderamente, pues es verdad. Los jugadores están bien con Ancelotti, están cómodos con él. Lo que no, lo que para mí, insisto, no significa una cosa positiva o negativa. No es bueno per se. Simplemente es una realidad. Los jugadores quieren a Ancelotti. ¿Qué jugadores quieren a Ancelotti? Los que se sienten intocables con Ancelotti. Bueno, los que le tienen que querer. Pero es que un club le damos una importancia extraordinaria a un entrenador y el Barcelona te puede demostrar que tiene una importancia secundaria. Es decir, podemos asistir al espectáculo grotesco de ver cómo salta de un equipo un entrenador después de ganar un triplete. No deseo que ocurra, pero no descarto que ocurra. No deseas que ocurra sobre todo lo primero, que gane el triplete. Claro, naturalmente. No sé que te da igual. ¿Y por qué? Si gane el Barcelona el triplete, se queda Luis Enrique. No, no, no. Depende de lo que diga Messi. No, no, no. Estás muy equivocado, Jaime. Estás muy equivocado. Puede ocurrir que ganando el triplete se vaya, porque Messi ya pidió la... Eso me lo tiene explicado Juanma. Y se la dieron con espoleta retardada. Luis, perdona. Se va más fácil si gana el triplete que si no lo gana. Es que yo no creo tampoco que ya sea ni siquiera una decisión del club. Yo creo que él... Vamos a esperar porque... Él, Luis Enrique. Él, Luis Enrique. Yo creo que decidió hace tiempo que se iba a pasar a lo que pasara. Y en mi opinión, haría bien si es verdad todo lo que se ha contado de su relación con Messi. Al final, ¿quién manda en un vestuario? Y eso trasladado al Madrid, pues también aporta muchas zonas de sombra. O sea, yo no tengo toda la información. No tengo ni siquiera el 10% de información. Pero es evidente que en esta liga ha fallado más la plantilla que el entrenador. O sea, yo creo que Cristiano es muy culpable. No digo que no sea justificable. Es un ser humano. Tiene derecho a tener sus bajones, a tener sus depres, a tener sus neuras. Las ha tenido, han sido visibles. Es bastante inmaduro desde ese punto de vista. Porque su actitud ha sido muy cambiadiza. Lleva castigando a los periodistas. Que es tanto como castigar a la afición del Madrid. Messi pico y no nos ha explicado por qué. Etcétera. Y entonces, claro, el rendimiento de Cristiano no ha sido el adecuado. Las cosas como son. Y entonces dices, ¿hay tanta dependencia del Madrid respecto a Cristiano como de Barcelona con respecto a Messi? Pues esa es otra polémica. Pero evidentemente, Bale es otra gran discusión. A mí Bale no me parece que sea un jugador para el Real Madrid. Y menos... ¿No te parece que sea para el Real Madrid? Yo te digo, yo no le he visto a Bale nada espectacular. O sea, no le he visto a Bale para hablar con nombres y apellidos absolutamente nada que no le hubiera visto corregido y aumentado a Di María, por ejemplo. Tú me dices, ¿a quién prefieres? ¿Al Bale que has visto estos dos años o al Di María que viste durante el tiempo? ¿Tú no le dirías a Di María? Yo digo a Di María. Yo particularmente. Que a lo mejor resulta que también eso responde a criterios que no son estrictamente deportivos, de que Bale creía que iba a tener un protagonismo mayor o que ha estado a la sombra de Cristiano o que no le pasan balones, como dice su representante. Chico, yo no lo sé. Yo te conté una cosa que te cabreó mucho. Una de las escenas más surrealistas, Juanma, que me han pasado a mí en mi vida. Estaba yo con un político cuyo nombre no identificaré en un pueblo de Palma de Mallorca invitados por Pedro J a jugar un torneo de estos de pádel en Pula, era Pula. Y de repente estábamos dentro de un jacuzzi y aparece Toshac, recién cesado, destituito del Madrid. Y entonces se mete en el jacuzzi con nosotros. Imagínate, Toshac, jacuzzi. Político, Pedro J, no sigamos. No, Pedro J no está en el jacuzzi. Correcto, buena matización. Y entonces era toda la historia de Anelka. Era justo el momento en el que Anelka estaba... Hay que decir que con los vapores puede que Luis no recuerde bien cómo es la historia cuando vaya a hablar del siguiente protagonista. Lo recuerdo perfectamente. Y entonces estábamos hablando de Anelka cómo va a funcionar tan mal. Y Anelka decía entonces, Anelka se lo ha cargado Raúl. Sí, yo me acuerdo de eso. Y se quejaba de que no le pasaba la velocidad. Claro, ni en los entrenamientos. Es decir, Raúl se empeñó en que el titular tenía que ser el moro. Y entonces él quería hacer titular al moro y le daba a todos los balones para que se lo hiciera el moro. Y Anelka, nada. ¿Ha podido pasar con Baila algo parecido? Pues no tengo ni idea. Por eso digo que no tengo, pero... Eso te decía Tosak. Tosak, Tosak. Fíjate. De ahí para abajo. Porque Tosak, yo recuerdo que era un entrenador en su etapa, sobre todo en la Real, pero también en Madrid, que tenía fama de ser un hombre de carácter y de tal. Si Tosak te dice que confiesa, también te digo una cosa, confiesa recién cesado. Sí, claro. Yo he dado todos los datos de la escena. Claro. Yo te digo que, por ejemplo, esa escena probablemente ni siquiera con jacuzzi por medio es imposible con Mourinho. Por ejemplo. Es decir, Mourinho no tiene dos caras. Sí tiene dos caras. Tiene su cara familiar, con su familia es uno, y en el trabajo es otro. Pero en el trabajo ya te garantizo yo que ni Raúl, me pongo de pie cuando hablo de Raúl, ni nadie dice quién tiene que jugar o si se carga tal o cual futbolista. Porque en realidad, a lo mejor, claro, Tosak, no sé si venía o iba a jugar al golf o tal, pero realmente lo que se estaba reconociendo era su propio fracaso como entrenador. Pero de las formas, Tosak hay que decir que ya lo había hecho en público. Tosak fue el entrenador que dijo, después del Madrid una derrota estrepitosa, dijo el lunes, piensas matar a todos estos hijos de tal, el martes ya salvas a uno, el miércoles ves que tienes que mantener a la defensa, el jueves dices, bueno, pues ya aguantamos con los mismos centrocampistas y el viernes sigues sacando a los mismos hijos de tal. Y es lo que decía de lo que había sido su gestión en el Madrid. Ahora, volvemos a las mismas. Me estáis planteando un panorama que es, hay que hacer algo, pero el que lo queréis que lo haga es el mismo que no lo ha hecho el año anterior. Yo distingo dos clases de jugadores. El Madrid ha tenido una dependencia muy grande, sobre todo al principio de Kroos, en eso estamos de acuerdo, y después de Modric. Son dos jugadores que hasta donde yo sé, eso Sergio nos podrá contar más cosas porque está ahí todos los días, hasta donde yo sé, ni han tenido actitudes cambiadizas, ni han tenido grandes bajones depresivos, ni se han encarado con el público, ni el público se ha encarado con ellos. Es gente discreta que no monta lío, y evidentemente el Madrid depende de ellos mucho más. Es decir, un día tiene Cristiano la tarde fenomenal, te salga un partido y lo que te dé la gana. Lo mismo te puedo decir de Benzema. Benzema puede montar líos conduciendo coches por la capital, pero en el campo tiene un rendimiento que a mí me parece que es medio alto, por no decir excelente, porque lo ha tenido en algunos momentos, luego es verdad que desaparece. Medio alto es notable alto, te refieres, ¿no? Y sin embargo tampoco parece que en el vestuario sea un tipo problemático. Yo es que para el Madrid prefiero mil veces gente de esta naturaleza. Claro, es decir, Cristiano, pues a mí me parece que Cristiano... ¿Tú le dirías a Cristiano Ronaldo? Yo tendría una conversación muy sincera con Cristiano Ronaldo, y le diría, vamos a ver qué coño te pasa, y vamos a ver qué quieres y qué esperas del club. Pero a Cristiano lo único que le pasa es que está enfadado con la prensa. Bueno, vamos a ver. Me refiero en cuanto a actitud, no ya en cuestiones físicas. ¿Qué es lo que está hablando? Yo tiendo a pensar que Cristiano está cansado del Madrid porque no termina de encajar, porque no se siente valorado, porque no se siente querido, lo que sea, no tengo ni idea. Pero la actitud que han mantenido estos días en el campo, o sea, yo juzgo de lo que veo, no juzgo de lo que no veo, o sea, los gestos, las historias, las no sé qué, las actitudes, una parte del Bernabéu, etcétera, pues... Bueno, y que tampoco entienden ciertos pitos. Bueno, pero... No lo sé, pero eso es evidente, no lo he preguntado. Vale, me parece muy bien, pero sí, yo entiendo que no lo entienden. Yo tampoco he entendido, por ejemplo, los últimos pitos a Casillas, y mira que yo siempre he defendido... El tema de Casillas lo vamos a dejar para la segunda parte, pero si te dice Cristiano Herrerone, quiero seguir. Pues entonces sí, pero sí es, pero vamos a ver si somos ya un poco maduros. De otras cosas, Cristiano, porque tú ya estás justo en ese punto en el que ya no vas a ser nunca el Cristiano de hace dos años. O sea, Cristiano depende, eso le pasaba a Raúl y te lo dije, de Cristiano depende de un fulminante que lo da la juventud. Pero si tú, porque la ley biológica es implacable, pierdes ese fulminante, ese plus de rapidez, de efervescencia instantánea que te hace distinguirte de los demás, pues entonces empiezas a ser un jugador menos determinante, y eso hay que asumirlo con toda naturalidad. Y ya está. Entonces, claro, pues, ¿cuánto tiempo hace que no vemos yo? Hace mucho tiempo que no veo a Cristiano irse en un uno contra uno. Un otro futbolista, eso está claro. Sí o no, pues entonces tendrá... De la misma temporada, ¿eh? Bueno, pues tendrá que asumir... Pues tendrá él también que hacer otro... Era ese futbolista que venía con 25 años del Manchester. Yo ese futbolista lo he visto pocas veces, la verdad, en el... Bueno, primera, segunda temporada. La primera, segunda temporada. Cristiano ya no ha estado extenso. En la temporada pasada estuvo... Oye, y lleva 45 goles. Sí, pero no es ese jugador. Yo en el Manchester sí veía a Cristiano encarar, marcharse, irse por banda. Y en el Madrid también. Al principio también, pero ya... Esta temporada incluso se podía esperar... Oye, ¿y por qué no pegas a Cristiano a la derecha en la banda en algún momento de necesidad para abrir el campo? Y se hacía. Pero fue entrar en barrena y ha entrado en barrena. Veremos a ver si un verano sin Mundial, sin Eurocopa, sin Supercopa de Europa, sin Supercopa de España, porque desgraciadamente el Madrid va a tener la temporada, la pretemporada más tranquila que han tenido nunca. Tiempo para preparar tienen. Bueno, y ahora prepárate porque en un minuto tienes que hablar con Luis de Casillas. Fútbol es radio con Dieter Brandau. Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o movilidad eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país. Hoy, en España, ya se pueden bajar los impuestos. Trabajar. Hacer. Crecer. Solo es posible con tu voto. Partido Popular. ¿Te bajas a comer? No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota. ¿Guijuelo de bellota? Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos. ¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28. Entonces no bajas a comer, ¿no? Es Radio Fútbol es Radio Las tres y medio de la tarde, las dos y media en Canarias, me dijeron que harías de mí, nos pone nuestro realizador Alejandro, mientras canta nuestra productora Laura Pons. Antes de hablar de Casillas y qué vamos a hacer con él... No está Juan Pablo. No está Juan Pablo, no. ¿Qué diría con maestría aquello de...? ¿Dónde está Juan Pablo? Está ahí en la redacción, pero es que no puede hablar. No es broma. Le han quitado las muelas del juicio. No sé qué le dijiste al dentista que le tenías que hacer tú. Pero cuáles años tiene ya Juan Pablo. Pues suficiente como para tener mucho juicio. Pues creo que el dentista resulta que era del Atleti. Entonces su hermano colchonero le empezó al tiki-taka y se ha estado tomando Artifin, pero no es para las muelas, es para el cartílago. Hombre, diría aquello con maestría, aquello de chondroitinsulfato y glucosamina, pero bueno, hay que recordar que hay que tomar dos pastillas antes del desayuno, 60 pastillas en el bote, 30 días tiene un mes, por lo tanto, dos por día, de venta en herbolarios, en farmacias, y en www.farmaciamundonatural.es. Bueno, momento Iker Casillas, aunque claro, si lo miramos por el dinero, yo supongo, Luis, que tú querrás que Iker Casillas termine su contrato en el Madrid, porque si no tenemos que aflojar 40 millones de euros. Si es verdad que es a 20 millones brutos por temporada. Iker Casillas, para la temporada que viene, porque iba a decir, tiene que venir de EG o no, pero todavía no se sabe. ¿Qué pasa con la portería del Madrid, Herrero? ¿Qué harías tú? ¿Tu escenario ideal? Mi escenario ideal sería decirle a Casillas que es un tipo muy importante para el estadio del Madrid, que tiene que asumir que hasta que no esté en condiciones de ser titular, estará en el Madrid y será titular cuando se lo merezca y no antes, y mientras tanto, pues jugar con un buen portero. Si a Keylor Navas lo vamos a tener en el banquillo, pues mejor que se vaya, pobre chico, porque si no nos frustraremos y acabaremos con un buen portero y ya está, eso es lo que yo haría, sin más historia. Fichar a EG. Vamos a ver, depende de lo que tú quieras hacer. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no haría nada hasta tener un entrenador, eso para empezar, porque si no, construimos siempre la casa por el tejado. Coges a EG y traes a un entrenador que te va a poner a Casillas, entonces, ¿para qué traes a EG? Eso es lo primero. Por lo tanto, pues si tú traes, si te dejas a Ancelotti, hablas con Ancelotti, hablas con tranquilidad, le dices, te quedas y además te quedas con mando en plazo, vamos a ver qué es lo que haces y qué es lo que quieres y qué piensas de Casillas y cuéntame qué oportunidades para tener. Y entonces, en función de eso, pero eso lo haría con la portería, con la defensa, con el centro del campo y con la delantera, lo haría con todos. O sea, yo haría un equipo que tuviera sensatez, no haría más Lucas Silvadas, o cómo se diga eso. O sea, no haría más, el Madrid ha hecho ya muchas, es coger el dinero de tirarlo a la basura de una manera miserable, ¿no? ¿Por qué? O sea, pues traes a alguien, es porque de verdad lo necesitas. Yo ya os lo dije, que lo de Lucas Silva, antes de que, antes de Tejero, no lo entiendo, es un fichaje que no entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo, porque aunque hubiera sido un jugador que rindiera de los cuatro o cinco partidos que venía a cubrir, tal, estaba claro que venía en un momento en el que había dos bajas en el centro del campo que eran efímeras, se iban a atar y luego, ¿qué vas a hacer con ese chaval? Bueno, pues es que ni siquiera cuando ha seguido habiendo bajas ha contado. O sea, si nos hemos inventado el mediocentro de Sergio Ramos y hemos hecho todo tipo de cambalaches absurdos, mientras Iyara, bueno, Iyara lo podría tener asumido, pero Lucas Silva, oiga usted, me trae a mí, soy la gran promesa de la selección brasileña, nombrado el mejor centrocampista de la Liga brasileña, se empeña usted en traerme al mercado de invierno, paga un dinero, vengo contento y ni me da la oportunidad, pero hombre, por Dios, es que no tiene ningún sentido. ¿Se sabe algo de Lucas Silva? Se le ve en los entrenamientos con Pugido, Sergio. No, pero, Sergio, está en Lucas. Está Lucas Silva en Madrid. Va a los entrenamientos, pero... Pero cuando... Hay cosas que a mí no me casan, hay cosas que a mí no me casan. Perdona. No, no. Que digo que cuando dice Sergio Valentín que el fichaje de Lucas Silva es un fichaje de tal, sin embargo, hay declaraciones de Ancelotti recientes diciendo que Lucas Silva es el futuro del Real Madrid. Hombre, ¿qué voy a decir? No, bueno, y diciendo que si no ha jugado más es porque hay jugadores que tardan en adaptarse más que otros, o sea, dando por hecho que él... No me interrumpas. Si recuerdas, Carlos Ancelotti pasaba en una semana de no querer a Lucas Silva a quererlo, públicamente. No, bueno. ¿Y eso por qué? Pero estas declaraciones... Pues porque como siempre se ha dicho, Carlos Ancelotti es un hombre de club y él no quiere a Lucas Silva. Pero si lo van a fichar, él no va a decir no lo quiero, pero lo fichamos. No, 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 Sergio. Que estas declaraciones te estoy diciendo que son de hace una semana. De hace una semana. Juanma, yo no me... Lucas Silva es el futuro del Real Madrid. ¿Sabes lo que le gusta escuchar a los jugadores? Puede ser un hombre de club. Lucas Silva es el presente del Madrid, no el futuro. No juzgues ni a los entrenadores ni a nadie por lo que dicen. Júzgalos por lo que hacen. Llega Lucas Silva. Sí, pero sin tiempo de adaptación lo alinea. No, pero escucha una cosa. Estás diciendo... Te ha preguntado, Dieter, ¿y tú qué harías con el caso Casillas? Voy a juzgar a Ancelotti por lo que ha hecho. Y tú dices, yo le diría, mira, es tu situación tal, hasta que no estés en condiciones... Te he entendido bien, ¿no? Hasta que no estés en condiciones tal, tal. Pero sin embargo, si tengo que juzgar a Ancelotti no por lo que ha dicho sino por lo que ha hecho, no hay ningún asunto a debate. Porque el titular del Real Madrid ha sido durante toda la temporada de Iker Casillas. Luego se desprende de esa decisión suya que él piensa que Iker Casillas es mejor que Keylor Navas. Pero no mejor que De Gea. Y además, o no, Juan, es que eso es muy complejo porque, de acuerdo, demos por hecho que el Madrid va a por De Gea. Yo te digo que en ese panorama si Casillas, que tiene contrato, decide quedarse, el damnificado de esa situación va a ser Keylor Navas. Eso siempre. Eso sin ninguna duda. El Donald ya está siendo el damnificado. Yo creo, por intuición, sin información de ninguna clase, que lo que hace Ancelotti es tratar de recuperar para la causa Casillas. Y se encuentra con un Casillas inseguro, seguro vitalmente también, o sea, no solo nada, y con un campo muy cabrón. Las otras como son, hablando en plata. Y claro, tú puedes competir contra algunas cosas, contra otras no. O sea, contra si medio Bernabéu se empeña en hundirle, pues entonces eso lo tienes muy difícil. Preguntas al lado de Diego López. ¿Qué? Coño, que Diego López las debió pasar canutas. Sí, pero... Canutas. ¿La salida de Diego López o en el rendimiento de Diego López le influyó el Bernabéu? No tengo ni idea. No lo sé. No. No lo sé. Diego López fue un portero que hizo momentos estupendos, que estuvo siempre a un nivel muy correcto. Es que el mejor Diego López es peor que el mejor Iker Casillas. Pero de largo. Sí, pero es que no estaba convirtiendo. A ver, el mejor Diego López es peor. Que hayas podido ver, para mí, es bastante peor que el mejor Iker Casillas. Pero es que no estaba compitiendo contra el mejor Iker Casillas porque, de hecho, Diego López no habría venido al Real Madrid si el mejor Iker Casillas estuviera en la portería. Correcto. Ahí está. Por cierto, ¿cómo está lo del portero? ¿Qué sabemos? El Madrid, en primer lugar, ¿el Madrid quiere fichar a otro portero? Correcto. El Madrid quiere fichar a otro portero. Que es David De Gea. Que la prioridad es David De Gea. La declaración de Van Gaal. Eso sí, le han puesto, como le dijimos, me parece que fue el 12 de este mes, 40 millones de euros, que es lo que piden. Y el Madrid, ni loco, va a pagar 40 millones de euros por un jugador cuyo contrato termina este verano, no, el siguiente y podría venirse gratis. Y él, como sabéis, tiene muchas ganas de venir a Madrid. Ya, pero por muchos motivos. Pero el Manchester no le va a... O sea, le tiene que vender este año si le vende, ¿no? Exactamente. Por eso digo que no va a pagar esos 40 millones. Pero ahí entra la negociación porque el Manchester puede venderle con el consentimiento del jugador, ¿eh? El jugador tiene contrato. Sí, sí, sí. O sea, aquí, desde luego, si alguien está tan majara como para pedirle 40 millones de euros al Madrid por De Gea, ya puede, vamos, esperar sentado. O sea, en esa operación me imagino que tratarán de meter a Alco Entrao, que es un futbolista que está ya con pie y medio fuera. De hecho, que quiso irse al Manchester United y no se fue por un minuto. No se fue al Manchester United. ¿Por? ¿Por qué? Por los papeles del 31 de agosto que llegaron a las 12 y 1 en vez de a las 12. ¿De quién era contrao? ¿El United quiere haber contrao en la operación? Sí, sí, hace un par de años. Cuando el Madrid intentó fichar a Siqueira que juega ahora en el Real Madrid. De todas las maneras se quedó a un minuto de venir al Madrid. Justo. De todas las maneras en las cifras de las que estamos hablando 40 millones de euros por un portero de la edad de David Egea y que te lo quiera y te lo pida un entrador tampoco es una burrada. Siempre que el jugador no termine el contrato la gente. En la situación en la que está Egea es un año. Nos hemos traído el mejor centrocampista del Mundial, Toni Kroos, por 20 millones de euros al mismo precio que Morata porque Toni Kroos terminaba contrato este junio. Con lo cual el Madrid dijo, bueno, pues vosotros veréis. Si el jugador se quiere venir o nos lo dais gratis el año que viene o lo pagáis. Lo lógico es que haya un acuerdo, pero tampoco te creas que va a haber mucha rebaja. Las declaraciones de Van Gal del otro día de ese español tiene una novia española y quiere ir a un equipo importante de España, hombre, pues puede ser. Y lo que va a decir y en el Madrid tienen claro lo de Casillas se puede quedar en el Real Madrid. Bueno, hemos observado que el Madrid quiere fichar a De Gea, eso es información y ahora el Madrid que quiere que pase con Iker Casillas. Vamos a ver, lo que quiere el Madrid es diferente a lo que ha hecho. El Madrid no le importa al Madrid no le importa que Iker Casillas esté en el Real Madrid porque por muchos pitos que tenga lleva 16 años solo en el primer equipo, porque tiene mucha grada a su favor, porque echarle costaría mucha pasta y encima pagar mucha pasta por echar a una insignia del Real Madrid no te digo yo lo negativo que caería en la imagen de Florentino Pérez entonces yo digo lo que querría a lo mejor es que Casillas se fuera. Lo que ha hecho es diferente. Como no se puede ir porque entre otras cosas no tiene ofertas y él no se quiere ir te quedas. Pero eso sí, te quedas pero no vas a ser titular lo más probable. ¿Por qué? Porque entre otras cosas vamos a fichar a otro portero. Es un mensaje como el que le han lanzado a Yarramendi. ¿Tú te quieres quedar? Bien, pero vamos a fichar a este para volver Casemiro tú sabrás lo que quieres hacer. Esto es más o menos lo mismo. Ahora, en este juego de ajedrez que se mueve en Madrid y Casillas que hay 80.000 intereses detrás el perjudicado va a ser Keylor Navas que lo más seguro es que si fichan a uno y el otro se queda se tenga que ir porque es más barato porque es más fácil políticamente vender a Keylor Navas y se va a ir habiendo jugado solo 10 partidos. Y indirectamente Dieter si viniera de Gea al Real Madrid habría un gran beneficio de esta historia que es Víctor Valdés que sería portero titular desde la primera jornada de liga en el Manchester para recuperar para la selección española. Ahora, tú me preguntas por esto y yo te digo como dijimos ayer en tiempo extra es un movimiento de ajedrez se ha movido una ficha yo digo que va a haber muchos más movimientos porque hay que ver si Casillas acepta ser suplente de David de Gea con lo que eso conlleva porque Casillas quiere ser portero titular con la selección española y quién es el portero suplente de la selección española David de Gea ya sería muy complicado que Vicente del Bosque ponga a Casillas por delante de Gea siendo de Gea titular. De exigir eso se lo ganará en el campo ¿me entiendes? Si llega David de Gea y el técnico correspondiente entiende él cree en sus posibilidades pero llega un momento en el que a lo mejor no puedes competir con De Gea y que Casillas no puede pretender que se le asegure la titularidad en Madrid creo yo No estoy diciendo eso porque aquí el problema es que Iker no va a renunciar a cobrar los 10 millones netos que le corresponden por dos años que está en su derecho tiene en contra todos los años más cada año está en su derecho Yo creo que Ancelotti se ha equivocado en no darle oportunidades a jugadores que se merecían más oportunidades por ejemplo yo estoy pensando en Nacho o sea Nacho apenas ha tenido oportunidades siempre que ha salido algún rato lo ha hecho suficientemente bien ha habido momentos en que ha hecho unos campanaches absurdos y luego ha confiado en otros jugadores por aquello de la veteranía y tal que eso es un planteamiento muy italiano que yo creo que no estoy pensando en Arbeloa Yo ¿qué haría con la defensa? Pues no había grandes fichajes en la defensa francamente O sea Ya has hecho uno que es Danilo y con eso ya has cubierto el Pero casualmente donde tenías alguien un puesto con Carabajal bastante bien cubierto Van a fichar lateral izquierdo seguro Sí, se va contrao Yo creo que sí seguro Centrales no creo porque el Madrid es que No, centrales no van a fichar No van a fichar a Barán a Sergio Ramos y a Nacho que por cierto vale para los dos laterales Sí Y a Carabajal estuvo probando también como recambio del lateral izquierdo Lo digo porque teniendo una defensa con cuatro centrales y tres laterales y si en el caso de que necesites alguien en la cantera debe ser lateral zurdo que vaya bien Lo de Casemiro está seguro ya ¿Viene la temprana que viene? No ha actualizado pero me dijeron que sí Se lo ha ganado Sí, al jugador yo creo que le quieren recuperar Ha jugado mucho y bien A mí me gusta mucho Casemiro Y hacen un centro del campo que ojalá sea el titular del año que viene Estás enamorado de Casemiro No, pero fíjate que centro del campo Kroos en el medio Modric por la izquierda y Casemiro por la derecha tienes un centro del campo intenso en la defensa y con llegada a gol y sabiendo sacar Y ahora por delante puedes poner de media punta a James o a Isco que son dos media puntas fantásticos y delante dos delanteros No los tres Los que se quieran quedar ¿Para qué necesitas más? ¿Cómo está el tema? No, porque es que se ha venido diciendo mucho Es difícil Es que no es fácil Ya, pero es que se ha venido diciendo mucho que esta temporada Toni Kroos en muchos partidos ha estado tieso que Modric se ha perdido 30 partidos pero es que el centro del campo del Madrid ha sufrido mucho esta temporada por el esquema que ha planteado Ancelotti O sea, es que ser Toni Kroos este año ha debido ser difícil Y ser Modric y Toni Kroos ha debido ser difícil cuando te van diciendo Ha sido más difícil ser Chicharito que Modric o Kroos No, perdona Eso es una dificultad Si estás en el banquillo la dificultad que tienes es anímica tuya Si estás en el centro del campo y te dicen Mira, Toni Modric ya sé que vosotros no eréis en sí dos centrocampistas defensores pero es que que sepáis que pase lo que pase siempre os acompañará en la defensa un centrocampista mucho más ofensivo que vosotros sin experiencia en defender y delante habrá tres delanteros Eso, las piernas de Modric aquí dijimos Cuando tienes que acostumbrar a tu cuerpo a hacer otra cosa al final el cuerpo lo paga Se ve cansado a Toni Kroos claro 11 kilómetros y medio de media en todos los partidos Lo hablamos aquí Claro que sí A Semiro si no Vamos, yo creo que es norma de la casa fichar a un megacrack todos los años Y entonces yo os digo O sea, apañaos estamos como no salga otro megacrack Bueno, no, los hay Pero para ti Danilo Danilo no es megacrack No No, hombre Danilo es un perfil medio Es un aspirante a un muy buen futbolista Lo que pasa es que el lateral es derecho pues no hay megacrack No, no, no Yo os digo Yo os digo Yo os digo Yo os pregunto ¿Dónde puede fichar ahora mismo el Madrid megacracks? O sea, ¿dónde ficharíamos un megacrack? Si nos pusiéramos aquí ¿Para qué zona del campo? Con lo actual para ninguna Tienes que echar a alguien No, pero Ah, bueno Va a haber salidas Un portero Va a haber salidas Bueno, sí Pero sí Excepción hecha de la portería ¿Para la defensa, para el centro del campo o para la delantera? Yo picharía un centro del campo Vale, y ahora os pregunto ¿Qué megacrack hay para el centro del campo? Está en Turín Pogba O Vidal Pues a lo mejor van a por uno de esos O Berratti, por ejemplo A lo mejor van a por uno de esos Yo te digo Que a mí me da la La fiesta ya va a ser tremenda Mira, que no se traigan a Casemiro Es que Es que Es que No, es que Pero bueno Y ahora yo te pregunto a ti Sí ¿Y tú a quién prefieres? ¿A Pogba o a Casemiro? A Casemiro Vale, vale No, hombre, no A nadie te Yo prefiero a Casemiro Que no, coño Bueno, pues perdona Aquí cada uno tiene su opinión Es que resulta que Es distinto No, pero escucha Escucha Es que cuando antes hablaba Cuando antes hablaba Luis Herrero Hay una visión Del propietario Sí El propietario es el socio Y el socio dice ¿A quién prefieres? ¿A Chicharito O a Morata? Y dices No, a ninguno de los dos Pero no te gustaba mucho Morata Sí, pero es que este año Recuperarle Vale 30 millones de euros Bueno Casemiro viene gratis Es un jugador Que ya conoce la casa Y que además En el Oporto Ha sostenido un equipo Que casi lo llevan a semifinales ¿Y si te llega una oferta Por Gareth Bale De 110 millones? No, no ¿Del United? No, no Imposible Yo le he ponido un lacito Sí, sí ¿Tú le ponías otro lazo? Yo no, yo no Yo no estoy de acuerdo Con Luis en eso Me parece que Bale Es un jugador espectacular Sinceramente No, sí, sí En los sueños probablemente No, no, no Es que decías antes Yo no le he visto Bueno No, yo no le he visto nada ¿Será que la final de Copa Contra el Barça Pues te fuiste al cine A ver Ben Hur O algo de eso Porque si no Y no le he visto hacer cosas Que no hiciera Di María A ver En la final de la Copa Contra el Barça Si es correr más Que un cojo Y que un... Hablando Hablando Esa final de la Copa del Rey La gana Gareth Bale Hablando de... Que estoy de acuerdo contigo De la relativa importancia Que tiene un entrenador Y claro Mientras estaba diciendo eso Estaba pensando precisamente En la final de la Copa del Rey Contra el Barça Y en la final de la Copa Europa Contra el Atlético de Madrid Que mejor olvidar el partido Que hizo Gareth Bale No Digo De la relativa importancia Que tiene un entrenador Porque Esa final La gana Sergio Ramos La gana Porque te da la opción De ganarla Porque a dos minutos del final Estabas muerto Estabas mortimer Estabas en la sala En el quirófano Con Alfonso Cabeza Te estaba abriendo Claro Ya Pero Juanma Ese entrenador A lo mejor también Tiene una influencia negativa No es solo positiva Si Diego Pablo Simeone No llega a elegir A Diego Costa Para jugar de titular A lo mejor El Atlético de Madrid Es diferente Si Ancelotti No llega a poner Una delantera De cojos Con Benzema Y con Cristiano Ronaldo Sin poder esprintar En el calentamiento Lo bonito de ese partido De vivirlo allí Fue Aparte del nerviosismo Que tenías Y la excitación Por empezar Ver el calentamiento Y ver a Cristiano Ronaldo Que no se atrevía A disparar Porque sabía Que tenía problemas Y ver a Diego Costa Como cuando el resto Calentaba esprintando Él silbaba Porque estaba escondiendo Una lesión Pues los entrenadores Si nos damos cuenta De lo que estamos en la grada Lo deben saber también Mucho más Yo creo que los entrenadores Si tienen influencia Si no de qué estamos hablando No hombre Yo no digo Claro que tienen influencia Te pueden hacer Grandes barbaridades De hecho Algunos las hacen Pero en condiciones normales Un entrenador Que tenga sentido común Y que no quiera hacer política Que quiera jugar Al fútbol Y no hacer grandes ensayos Y tal Pues yo tengo dicho Lo que ya tantas veces Me has oído decir A mí me dejas Al mejor Real Madrid Y hombre Yo a lo mejor No lo hago Compañón de Europa Pero que lo llevo A cuartos O semifinales Yo eh O sea Tampoco hay que hacer Mucho más Marco Van Basten Decía una frase Decía Si he tenido 10 entrenadores Me parece que era algo así Parecida a esta Si he tenido 10 entrenadores A lo largo de toda Mi carrera deportiva Uno me hizo Mejor jugador Tres Pasaron inadvertidos Y seis Trataron de Jota Joder La vida Y seis Trataron A Marco Van Basten O sea que Le tenías que decir Tú sal Y juega Y déjame tranquilo No me des problemas Eso es lo que hacía Malovny Nos lo han contado mil veces Las veces que le tocaba Hacerse cargo del Madrid Temporada horrible Malovny Hace cargo Temporalmente Llegaba el tipo Y ganaba Y ganaba Pero además Lleba unas goleadas Yo recuerdo Un 8-0 Un 7-0 En un Y de quién le hizo Dicho Digo no Que sacan Y que se diviertan Que hagan lo que saben hacer Si es que tampoco hace falta Cada uno en su sitio Sí que los jugadores Al que no querían Era el enterador Que acababan de echar Bueno Todos los partidos Se ven en Movistar Televisión Por cierto La final de Copa también Sí Estamos calentando motores Y más cosas Por ejemplo Hoy a las 6-20 ¿Quién iba a decir a mí Que iba a animar a Leti de Bilbao? Todos somos Todos somos Todos somos Leones Ese día me voy a sentir Rescalado Me imagino que esta semana Se hablará de la final de Copa Hay un especial De Movistar Televisión A las 6-20 Hoy documental NG Wild Dial 71 Animales aún más salvajes Los leones Ahí está La serie Se estrena de la primera temporada De Powers Disponible bajo demanda A través de Movistar Series Y en motos Gran premio de Mónaco Dial 47 A las 3 de la tarde Ruedas de prensa Previa ya Al gran premio Que es el domingo En el circuito de Mónaco Por no de broma ¿Cuándo es la final de Copa? Sábado 30 de mayo Este sábado No Al siguiente Al siguiente Al siguiente En el Olímpico de Berlín Una gran final de Liga de Campeones Entre la siguiente Me decían ayer Que en Bilbao había 106.000 peticiones de entradas Para la final de Copa Eso es muy Bilbao Mira qué cara se le pone Tampoco es para tirar el cohete No van a 106.000 Y no se caben Más que el campo Te digo La final de Copa Digo que tampoco se acaba el mundo Ese día Es una competición Para nosotros sí Si la gana el Athletic Para nosotros Si la gana el Athletic Es un título para el Madrid Fíjate lo que te digo Creo que podemos De hecho Yo voy a Cibeles Nos hemos convertido En un equipo pequeño Ya O sea Tengo a Gonzalo Heredero Que me llevo riendo de él Porque le digo Que ha ganado un título Con la eliminación del Madrid Con la Juve Y tú me reconoces en la antena Yo lo reconozco Yo si gana el Athletic Esa noche voy a Cibeles Y ya la Juve Ni te cuento Nos vamos a la Gavarra Hay el Juan Rodríguez En la Gavarra Montado por surcando la Ría Y diciendo Yo me lo pensaría Si eso sucede Con la Juve En la final del Champions La Copa no merece Hay que aprovechar Cualquier reconozco Oye Sergio Una cosa que no me supo ayer Para variar Acelerar Juanma ¿Qué pasa con La plantilla del Madrid A partir del lunes que viene? Ah es verdad Eso no ¿Qué plan de trabajo? Pero no tienen nada que hacer ya ¿Lo sueltan ya O qué hacen? Pues Yo creo que tienen vacaciones No lo sé Seguirán entrenando ¿No? Tienen Tienen un partido Tienen un partido En España Claro El 11 de junio Y el 14 Es partido Pero vamos Ya los jugadores especial Pero van a hacer Deportivo todos los días Y entrenan Y todo eso Hasta que termine Es un poco absurdo No yo A mí Que se van a empezar A borrar Vamos Al que no le dé un tirón En no sé dónde Le va a dar Un calambre También es una vera Pero tú fíjate Fíjate Empezamos a hacer despropósitos Esta temporada Cuando en vez de celebrar El trofeo Santiago Bernabéu Nos hicimos un partido De Navidad En Abu Dhabi Sí Previo al Sí Unos excesos A la mano A la mano de Yoyas Que nos dieron en Valencia O sea Para celebrar En comunión Con la afición del Madrid Se fueron a hacer El partido de Navidad A Abu Dhabi Y ahora Que podrían decirle A los chavales Bueno Como no habéis ganado nada Y otros van a jugar Competiciones de verdad Y vosotros vais a estar aquí Tranquilos Pues vamos a iniciar Una serie de amistosos Para pagar vuestros sueldos Y entonces llevárselos A un junio A Abu Dhabi Oye Que sepáis Que además Que sepáis Que como al terminar la liga No haya partidos amistosos Os llevo a Abu Dhabi En verano Luego a Costa Rica Ahí empiezas a perder La undécima Esto es información Si haces eso Empiezas a perder la undécima Es solo referente a la selección Pero que si hay concentrados Y el Real Madrid También repercute El lunes que viene Vicente del Bosque Da la lista Para los partidos El 11 de junio Ante Costa Rica En León Y el 14 En Bielorrusia Podéis jugar en Bielorrusia La semana después De la liga de campeones ¿No partidos oficiales? No Contra Costa Rica En Bielorrusia sí Contra Costa Rica En León no Amistoso Y en Bielorrusia oficial Costa Rica no es oficial En Bielorrusia oficial Vicente del Bosque Va a hacer un stage Del 1 al 7 de junio Los jugadores de Barcelona No estarán en ese stage Para no perder la forma Amigo Yo creo que ahí Los que no sean internacionales Con el Madrid Y que no tengan El backstage Con sus propias elecciones El lunes Podemos empezar A celebrar las vacaciones ¿Te has preguntado una cosa? Yo te contesto Claro, claro Perdona Si nos has dado El dato Que no has sabido Darlos de la información Es que es vital El partido de Bielorrusia Como España lo pierda O lo empate Verás ¿A ti te parecería mal Que tuvieran ya vacaciones? No Por la curiosidad solo No, no, no No, no No, me parecería absurdo Que estuvieran entrenando Ahí para nada O sea Mira Hay algunos que seguirán Viniendo para tratarse O mantenerse Dependiendo de sus citas Internacionales O sea que Vacaciones Santillana Vacaciones de verano Desde Desde ¿Qué día es el? 25 ¡Hombre! No desde el 24 Porque estos juegan el sábado ¿No? O sea pues el 24 domingo Ya no tienen nada que hacer Desde el 24 de mayo Hasta que empieza la pretemporada Julio ya están de pretemporada Sí, pero bueno La primera semana de julio Vamos Ya están ahí Hay buenas vacances Sí Muy buenas O sea que ya vuelven con 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 alcalde de Podemos ¿No? No, no Es una exageración Como dice un amigo mío Veremos Menos de lo que se toma Federico Jiménez Losantos Bueno Sí, sí Aquí Herrero creo que trabaja también Este verano No, pero me voy preocupado Esta tertulia Con La oferta De Herrero De que Abre el melón De la posible venta De Cristiano Ronaldo No, yo no digo Yo digo Si Cristiano No, he dicho Que si Cristiano No está a gusto Es mucho mejor Que se vaya ahora Es más El Cristiano Que vamos a tener Ya no es el Cristiano En la tienda de Libertad Digital Todo es nuevo En 10 segundos El pulsómetro Hoy el pulsómetro Por 49 euros Por ejemplo 902 071 700 ¿Y eso para qué sirve? Pues te lo pones Te nota las pulsaciones Y te dice Luis sigues igual de tranquilo Que siempre Adelante Vivirás muchos años Es la tarde de radio Adelante ¿Y si no Zach Buscándose 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 Amt Buscándose Buscándose Tú Well